Mezclando en vivo, lo mejor del reggaeton, amagando tu cerebro, las mejores mezclas en HD DJ Fox, o Fox Extraño esa forma de besar y moverte, me arruñaba y yo empezaba a molerte, muy loco por tocarte, muy loco por comerte, partí en mujer cuarto porque el sexo era fuerte Te bañabas de crema y después de splash, yo tiraba en la cama, 25 mil en cash, de fotos tuyas sexys, que yo tengo en collage, trataba de grabarte pero me choteaba el flash Te me llevo al viento y extraño tus besos y aún te recuerdo y me siento lonely, 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 lonely si tú no estás Bebecita te extraño por eso me siento triste, si tú no estás conmigo es porque así tú lo quisiste, me acuerdo todas las cosas que tú me prometiste, ahora te reclamo y lo coge todo a chiste A bien yo soy el malo, me queda en el olvido, ya no es lo mismo pues no soy correspondido, siempre te he llamado y nunca me has respondido, te amo mucho, mucho y no me doy por vencido Te me llevo al viento y extraño tus besos y aún te recuerdo y me siento lonely, 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 lonely si tú no estás Música El adicto al hotel, bailando sin placer, me canta esa fragancia que tiene esa chanel. Que se jure y que mata, tu aroma que me arrebata, ella vive la vida viajando, se vive la movie gastando. Que se jure y que mata, su cuerpo que me arrebata, ella vive la vida viajando, se vive la movie gastando. Mi gata es de la calle, con guille de fin y me gusta, la llevo a un restaurante y al ambiente se ajusta. Chicken noodle, my baby, no sale sin su rugel, yo soy su mal tecio. Ella mi perrita, puta el mami, mueve esa cola, ella nunca anda sola, un corrillo de sicarias, todas de carola. No se aceptan ni feas, ni flacas, ni chumbas, a todas tus amigas los gatos se los tumba. Ella le gusta salir con herder poder, mucha focajera sin dejarse ver. Ella es súper culiao, así se mantiene la cosa, ella sabe que yo tengo cien y no es celosa. Es una locura y es calle pura, semi desnuda, una locura y de legito tú la ves, el flow de cara se le ve. Ella es muy envidiosa porque está poderosa, independiente y con eso cruza, y de legito tú la ves, el flow de cara se le ve. Y ese booty que mata, tu aroma que me arrebata, ella vive la vida viajando, se vive la movie gastando. Y ese booty que mata, es un cuerpo que me arrebata, ella vive la vida viajando, se vive la movie gastando. Yo soy su perrito de raza, el nene de casa, ellos hablan de grasa y pa' mí que son guasa, guasa. Yo, man, como brinque secula y me gusta el flow, tuyo rubio y con las carmine. Tiene las taxi, tiene las toro, un presidente y el cubanón de oro, independiente, ya no hay quien le mete el diente. Y solo escucha música de los delincuentes, los mejores del mundo, de cero a cincuenta. En la lenta sudando tú te ves violenta, bien derecha, como una flecha, las tiene hechas. Y llama al cirujano porque no está satisfecha, un príncipe. Es una dulzura de calle pura, sin mi desnuda, es una locura. Y de lejito tú la ves, el flow de cara se le ve. Ya no mira envidiosa porque está poderosa, independiente y con esas cosas. Y de lejito tú la ves, el flow de cara se le ve. Y ese booty que mata, tu aroma que me arrebata. Ella vive la vida viajando, se vive la movie gastando. Somos dos locos enamorados contra el mundo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Así tus padres no me quieran, yo voy por ti hasta el team, baby. Ya no quiero mentiras para ir a buscarte, na, 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 na. Estoy cansado de escondites para poder tenerte, na, 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 na. Cuando será ese día que acepten tus padres, na, 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 na. Que el corazón no elige cuando enamorarse. Yo estoy harto de mentir y decir las cosas como no son de nuestra relación. Solamente saben una versión es que en televisión me pintan un hombre sin corazón. Pero tú me conoces, sabes que camino en dirección solo para arriba. Un barrón con iniciativa y nada va pasarte a ti mientras yo viva. Dile al viejo que tú estás con el que nadie derriba. Y que ni se preocupe mientras yo escriba y las cantean. Una muralla me levanten. Yo por ti meto las manos al horno sin guante. Mútense de mi pasado, vivan el durante. Yo juré de mi vida dedicarte al restante. Se pasan los días yo buscándote. Tú extrañándome, nos queremos ver. En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices. Nuestro placer. Se pasan los días yo buscándote. Tú extrañándome, nos queremos ver. En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices. Nuestro placer. Es que yo no sé qué hacer cuando te vas. Y sé que nada va a ser igual. Y ahora te miro mientras te vistes. Y me pongo a pensar. Si este día regresarás. DJ Fox. Fox. Me pongo al ser. De que no te acordarás mañana. No sabrán lo que pasé en tu cama. De mi boca nunca va a salir. Aunque yo sé que aquel era fiel a solo nombre. Esa noche gritaba sin nombre. Las paredes nada van a decir. Yo puedo hacer aquel que no recordarás mañana. Puedo hacer también aquel que ya me hice en la madrugada. Recuerda que esta noche mami todo fue sudor y pasión. Aquí en esta habitación. Para que la noche más triste mami cuando te fuiste. No te me hagan la víctima esto tú lo decidiste. Y aunque con él te fuiste y ni te despediste. Cuando te acuerdas de mí yo sé que tú te derriste. DJ Fox. Me pongo al ser. De que no te acordarás mañana. No sabrán lo que pasé en mi cama. De mi boca nunca va a salir. Es que yo sé que él era fiel a un solo hombre. Esa noche gritaba es mi nombre. En la paredes nada van a decir. ¿Será que Cupidón se equivocó con los dos? ¿O fue que escribió una historia en diferente renglón? Sin darnos cuenta terminamos entre sábanas. Guardar el secreto y mami tú no digas no. Pero no my no. Sé cuándo vienes más cuándo te vas. Pero no my no. Yo le entrego todo y sé que me olvidarás. Y es que yo no sé qué hacer. Cuando te vas. Y sé que nada va a ser igual. Y ahora te miro mientras te vistes. Y comienzo a pensar. Y este día regresará. Puedo ser. De que no te acordarás mañana. No sabrán lo que pasa en tu cama. No sabrán lo que pasa en tu cama. Mi boca nunca va a salir. Y es que yo sé que él era fiel a un solo hombre. Esa noche gritaba mi nombre. Y en la calle dentro la van a decir. No sabía. Toda que tal. Jake Balfour, man. Últimamente en la calle me han contado que andas muy mal. Wow. Llorando por ese idiota que no te deja ni respirar. Baby. Y esperando la oportunidad. De cualquier día poderte besar. Y te lo juro ya no aguanto más. DJ Fox. Oh, Fox. Imagínate, tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé Nena, imagínate, dos locos haciendo el amor, el amor Imagínate, tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé Baby, imagínate, dos locos haciendo el amor, el amor Baby, no te imaginas lo que imagino, pensando en ti, por las noches me motivo Hablarte y darte besitos en el oído, va a sentir tus suspiros y sacarte gemidos Me gusta como gritas cuando tu culo agitas, tu corazón palpita mientras te doy mamita Qué rico, algo lo que sea por lo pico, déjame darte calor de Colombia a Puerto Rico Imagínate, tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé Baby, imagínate, dos locos haciendo el amor, el amor Imagínate, tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé Nena, imagínate, dos locos haciendo el amor, el amor Oh, 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 entonces ma', qué es lo que quiero es ma', dime si quieres más Qué más te voy a dar y no voy a parar Vas a tener que aguantar toda la noche, ya Entonces ma', qué es lo que quieres ma' Dime si quieres más, qué más te voy a dar y no voy a parar Vas a tener que aguantar toda la noche, ya Imagínate, tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé Baby, imagínate, y dos locos haciendo el amor, el amor Imagínate, tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé Y nena, imagínate, dos locos haciendo el amor, el amor Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así Te va a decir que no puede vivir sin mí, la chiquena live without me Aparente y alegadamente, frente a la gente se ve contenta Pero según la historia cuenta, por la noche se cuenta bien triste ¿Por qué? Porque el macho que ella ama no es el que la desviten Me dicen qué se pasa oyendo la radio, oyendo televisión A ver si por casualidad le dedico una canción No sé qué fue lo que pasó, pero peleábamos por todo Y la relación se jodió Yo me busco otra novia, ella se busca otro novio, pero es obvio Que le hacen falta las mambas de bollo Una vuelta interna, tollo, como en los viejos días Oyendo a Willy Colombia, esto le lleva triste y vacía El volumen a tu frente en el equipo, dile tipo Que los chavos que él te da, yo te los quito Quiero ni que es la vida, como decía Frankie Ruiz Y si la ves por ahí, pregúntale y te va a decir Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así Te va a decir que no puede vivir sin mí La chiquena, live with a vera Music make me happy Roll to riches Ay, bro, holy No sé qué, follow me now Nada va a contarte Son demasiadas las ganas que yo te tengo a ti Sé que te siento sola Por eso busca refugio en mí Y no lo vayas a tomar más Y que tan solo quiere algo sexual Solo si tú no te enamoras DJ Fox Fox Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Podemos repetir Siempre que te sientas sola Tú y yo Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Podemos repetir Siempre que te sientas sola Déjame hablarte claro Yo te hablo con la verdad Porque de pronto te traiciona el instinto Quiero que sientas algo distinto Sentir tan solo el erotismo Quiero que tengas claro Cómo es el mecanismo Sin tenernos que mentir Nada de sufrir, mamá Si estás pidiendo Para hacer una noche Y hacer llamas Yo sé quién deseas De noche en tu cama De que el sentimiento Solo sigue la trama Si lo haces de ese modo Puede que vuelva y suceda Una vez más Si no tenemos claro No se evitaremos Mucha lágrima Y si no hacemos de ese modo Esta vez Solo se abre Y la esposión se los trae Pero no es que se hagámoslo de una vez Si hace tiempo lo queremos Porque déjalo para después Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Y lo podemos repetir Siempre que te sientas sola No te sientas sola Llámame Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Y lo podemos repetir Siempre que te sientas sola Depende de ti Si vuelve y sucede Si es solo sexual Ningún de los dos no duele Yo sé que tu cuerpo quiere No estés más sola Pide que tú estés Tocando tu piel Rápidamente Llegando al siguiente nivel Teniéndote las posiciones Que hace mucho tiempo Te quiso tener Disfrutando los dos De ese momento intenso Se me eriza la piel Cada vez que lo pienso Si de ese modo Puede que vuelva Y suceda Una vez más Si no tenemos claro No se evitaremos Muchas lágrimas Y si hacemos de ese modo Siempre que te sientas sola Sola Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Lo podemos repetir Siempre que te sientas sola Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco Para enamorarte Y dime quién me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dime en su cara Que han por mis suspiras Me corté el alma No volveré a verte Y dime quién me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara Que han por mis suspiras Si te engañas No me olvidarás Está claro que eres tú Mereces a alguien mejor No sé en qué vaya Pero no hay otro como yo Oye ma Dame otra oportunidad Saber no soy así Solo tú me haces rogar Mirándome al espejo Y peleando con mi ego Si entre más me alejo Más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco Para enamorarte Y dime quién me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que han por mis suspiras Me corté el alma No volveré a verte Y dime quién me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara Que han por mis suspiras Si te engañas no me olvidarás Y si te das la gana De volver a verme Estaré disponible Para contestarte Yo sé que por tu parte No sientes rencores Quizá mañana vuelvas Pa' que te enamores Cuando tomábamos Lo hacíamos Firmábamos Y veíamos Éramos dos locos Al saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo Tú cogiste tu camino Si tú está claro Que eres tú Eres ese alguien mejor No sé que vaya Pero uno y otro como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado El truco para enamorarte Y dime quién me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que han por mis suspiras Me parte el alma No volveré a verte Y dime quién me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie Como yo Y dile en su cara Que han por mis suspiras Por mis suspiras Que no Que no Que no Yo Baby Y te hablo claro Tante al punk Atlantic Music Es el pretty boy Pretty boy baby 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 Channel Genio Los Red White Atlantic Music Es el Y yo Somos Desde el primer día que te vi Yo no podía creer que todo me sucedía a mí El impacto de tu belleza fue la que me cautivó Su sonrisa de André fue la que a mí me motivó Dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Hacemos a lo lento, bien tierno Despacio, hasta el espacio En el oído te hablo cositas de rica De forma mi bola que te exige No sabes cómo me pongo cuando yo me seco tu cuerpo Se alina en todo el planeta y llena el cielo que sea una explosión Quiere pura esa explosión, roga pa' mi corazón Baby No, 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 no Así, así, como mi mano te toca Me hace mucho besito en la boca Tu sensualidad es la que a mí me provoca My baby, my baby Baby pa' volverte loca Imagínate un cuerpo y llena el rosa Una pasión que no sofoca Una pasión que no sofoca Y soy tu capasito, tú eres mi mamacita Siempre que nos vemos, vuelvo, no se paraliza De ponerle adiós se te nota la sonrisa Donde hubo fuego siempre queda la ceniza Me sentí bien el día que te vi Yo no podía creer que todo eso sería a mí El impacto de tu belleza fue la que me cautivó Tu sonrisa de andrés fue la que a mí me motivó Oh, dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, 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 oh Dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, 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 oh Así, así, como mi mano te toca Me hace mucho besito en la boca Tu sensualidad es la que a mí me provoca DJ Fox Fox